Bueno chicos, pues ahora sí, bienvenidos. Ya estamos dentro, Cristin, puntuales, puntuales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo andas? Pues muy bien. Pues con dos piernas, Cristin. Primero una y luego la otra. Voy alternando, ¿vale? De una y de otra. Y mira, yo, Cristin, recuerdo, y voy a hacer aquí un contexto rápido antes de empezar con un test que tengo preparado, preguntas chulas y toda la participación que haya por el chat, pero hace años, cuando coincidimos en Casa Seat, charlamos y de hecho estaba viendo antes un poco la gente que había pasado por el vídeo, que la verdad que es bastante, y pensaba, hostia, fue una charla como muy divertida, ¿no? O sea, dio mucho juego, recuerdo, siempre con una sonrisa y con sentido del humor, y eso hay que agradecerlo, así que... ¿El qué? Acabamos haciendo el pino y todo. Acabamos haciendo el pino en el sofá, sí, 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 la foto de portada, sales tú haciendo el pino, ni más ni menos, o sea que nada mal. Pues, Cristin, vamos a empezar con un test. Ya no voy, no dejo ni que te presentes porque luego vas a tener para presentarte un montón, así que son 14 preguntas. Y esto va rápido. ¿Comenzamos? ¡Qué horror! ¿Estás preparada? ¿Tengo que apuntarme? Yo creo que no, yo creo que no, no habrá que apuntar mucho. Vamos allá. Nombre completo. ¿Mío? No, del vecino. Ah, vale. Pero, ojo, es... Vale. Cristin, Jampaoli, Zonka. Vale. Ahora lo tienes que repetir con el acento. Cristin, Jampaoli, Zonka. Bueno, aprobado justo, muy raspado, ¿no? Aprobado. ¿A qué te dedicas? Piloto y cualquier cosa que tenga que ver con coche. Vale. ¿Algo que se te da bien, Cristin? Uh, eh... Cocinar. Vale. ¿Algo que te apasiona? Que no tiene que ser lo mismo. Eh, que sea parte de coches. Oye, ¿o no? Que me apasionan muchísimo los coches. Y que me apasionan mucho, pues, los caballos. Vale, vale, vale. ¿Y una cosa que se te dé mal? Uf, muchas. Eh... Ah, mira, el otro día fuimos a tirar para mi cumpleaños, eh, AXS. Ah, sí. Las hachas estas contra el... Sí. Fatal. He encontrado el deporte que se me da muy mal. Bueno. Podrás vivir con ello, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, Cristin, casa top... Porque claro, los coches te molan. Pero, ¿casa top o coche top? Uh, mira, estoy enamorada de mi Cupra, de mi formenchino. Vale. Y de todo lo que he hecho en general, así que por ahora estoy con Cupra. Pero, si es verdad que siempre tendré en el corazón el Subaru, así que... Pero claro, a mí el que me gusta es el 22B, entonces ya como que el Subaru, ¿sabes? El icónico. Vale, perfecto. ¿Lo que más te gusta de tu trabajo, Cristin? Pues viajar mucho y poder despertarte por la mañana pensando en que lo que vas a hacer hoy es todo lo que tiene que ver con lo que te encanta. Buena, buena respuesta. ¿Y lo que menos te gusta? Pues que, desgraciadamente, hay momentos en este trabajo que no sabes qué pasará. Porque, desgraciadamente, como todo está basado en los sponsors y demás, pues hay momentos que estás arriba del todo y hay momentos que estás muy abajo. Oh, vale, vale, vale. Vale. Si tuvieses la oportunidad, Cristin, de cenar con alguien del mundo del motorsport, ¿quién sea? ¿Quién sería? Uh, qué difícil. Cualquier persona en el mundo probablemente sería Colin. Colin Marrae. Sí. Hostia, ¿vale? Y no sé, me gustaría charlar con él y simplemente entender cómo está tan colgado. Vale, vale, vale. Un sueño por cumplir. Sueño por cumplir, pues, ganar el mundial. Vale, vale. Y quedan cinco. Muy rápidamente. Coche más bonito de calle, Cristin. En este momento, pero de todo tipo de coche. Todo tipo. Carta blanca, todo, todo, todo. Es que a mí me gusta mucho el Lamborghini. O sea, me gusta que se diferencia con todos los modelos. Vale. ¿Algún modelo en concreto de Lamborghini? Un Huracán, un habitador. El SVJ. El SVJ. Porque lo... Sí. Joder, Cristin. Vas bien. Vas fuerte. Vale. El C63 es la edición limitada, ya que estamos. Vale. Venga, vale. Perfecto. Y aquí, ¿vale? Voy a hacer una mini pausa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta no te la voy a hacer yo. Y te la va a lanzar Mario y Raiz. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que dura la retransmisión de la pregunta, que son 15 segundos, tú no la vas a escuchar, ¿vale? Porque no consigo hacer que la emita para que tú la veas. Queda para que toda la gente la vea y la conozca. Y yo, según termine la tal, te digo cuál es la pregunta. ¿Vale? Perfecto. Venga, pues le metemos a Mario y Raiz a ver qué te ha preguntado. Cristín es una muy buena amiga. Cristín le tengo un aprecio, le tengo un cariño salvaje. La amo, Cristín. Y la pregunta para la churrita, la pregunta para Cristín va a ser, Cristín, ¿dónde te ves dentro de 10 años y qué te habrá gustado correr en esos 10 años? Es decir, ¿dónde te ves compitiendo en este tiempo y con qué sueñas estar corriendo dentro de 10 años? Vale, Cristín, pues ya estamos, ¿vale? Y la pregunta que te lanzó Mario y Raiz, que el otro día tuvimos una charla muy agradable, y habló muy bien de ti. ¿Sabía que la pregunta te gusta? Sí, sí, en este caso sí. En este caso sí. Porque sabía, teníamos la fecha y iba a haber ahí un hueco que no iba a haber directos, así que sabía que eras tú, habló súper bien de ti. Luego verás el clip. Dijo que te quería un montón, que has tenido súper buenos gestos con él, que os lleváis súper. Y de hecho, fíjate si te conoce qué dijo. Y la pregunta para la churrita es, ¿vale? Fue, ¿dónde te ves en 10 años a nivel de motorsport y qué esperas haber corrido en estos 10 años? Guau, estaba muy romántico, ¿no? Ojo, ¿eh? Estaba... La atmósfera, es que le puse una atmósfera romántica, Cristín. Lo veo, lo veo. Claro. Mira, te digo la verdad. Hasta hace poco, o sea, yo estaba como súper, ¿sabes? Focus de esto es mi carrera, esto es lo que quiero, quiero correr esto, quiero hacer esto, y si no, no me voy a ningún lado, y si no, no me... ¿sabes? En plan, literal, me levanto la mañana que esto era todas las carreras que tenía por la lista y tenía que hacer. Y en este momento estoy un poco más zen, tengo que decir. Y estoy como aprendiendo del motorsport, aprendiendo un poco del viaje también, y no quiero ponerme como... En 5 años yo sí tengo que haber hecho esto, ¿sabes? Pero sí, claramente, me gustaría haber ido al Dakar, porque es un sueño objetivo que tenemos ahí todos los que corremos en el off-road. Y... Pero me gustaría lo que sí o sí es vivir de lo que me gusta, ¿sabes? Y entonces seguir haciendo esto, que es lo que me encanta, de cualquier forma que sea posible. O sea, si no es competir, si es, pues esto, crear contenido, estar con coches, estar probando coches, y no sé, de todo esto, pues estaré muy contenta también. Pero obviamente, pues bueno, lo que queremos es seguir nuestra carrera deportiva, lo más alto que se pueda, y esperemos también volver a un campeonato de España, porque me apetece volver un poco por aquí también. Vale, vale, vale. Siempre hablamos off-road, ¿no, Cristín? Sí, es que ya, o sea, rally me encantaría volver a hacer alguna carrera, pero creo que ya el off-road lo tengo muy interiorizado. A tope ya lo tienes, ya lo tienes como parte del ADN, ¿no? Pues me quedan, te voy a decir, creo que me quedan dos preguntas, ¿vale? Y no son mucho de Motorsport. Y después te preguntaré, bueno, quizá no, para más adelante, pero tendrías que lanzar una pregunta tú al siguiente invitado o invitada, que por desgracia no vas a saber todavía quién es. Pero, las dos preguntas que faltan. ¿Música favorita de Cristín? Mmm, es que si lo digo me va a odiar mucha gente. Pues habrá que decirlo. A ver, os cuento. Yo, si me gusta, me solidarizo contigo para amilanar un poco. No creo. ¿No? A ver. ¿Sabes lo que pasa? Gregoriano. Me gusta mucho el reggaetón. Vale, a mí también. Es que sabía. Ah, sí. Claro, sí, a mí también. Es más de bachata y esas cosas. Claro, 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 claro. Pues mira, ya está. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me pone feliz, ¿sabes? Poner un reggaetón ahí que además escucha las palabras y no tiene ningún sentido. Y todo lo que dices es absurdo. Es que como que me hace gracia. Pero si tuviese que elegir así una canción pre-carrera, sí que es más rollo ACDC, ¿sabes? Cosas un poco rock. Así. Un poco más como motivantes, ¿no? Que no te den ganas de bailar dentro del coche, sino que te ponga focus. Tienes un robot por ahí. Nada, nada, nada. Me acaba de contestar Siri diciéndome, perdona, no puedo ponerte ninguna canción de rock. Hostia, Siri. Siri está en todo. Y la última pregunta, Cristín. ¿Una frase que te acompañe o un moto que te recuerdas continuamente? Una frase que te venga mucho a la cabeza. Yo creo que ya lo sabes, que es Never Give Up. Porque al final es lo que ha sido mi vida. Entonces es muy cliché, pero... Pero es esa. Es la más que me ha puesto en la cabeza, sí. Y aún así hay muchos días que te dan ganas de give up, ¿eh? Ya, ya, ya. Estoy muy emocionada hoy. Bueno, oye, hay días para todo, Cristín. No pasa nada. Pues hoy toca un poco más emocional. Pues no pasa nada. Hablemos de... No, no. Vamos a... Vamos ahí a continuar. Y ahora sí, terminamos el test, ¿vale? Este test así, para entrar en calor. Por supuesto, y lo digo siempre, todos los que estáis en el chat, preguntad cualquier cosa que queráis saber de Cristín. Tenéis aquí, creo que, la suerte y la oportunidad de tener a Cristín al otro lado de la pantalla y leyendo el chat. Así que, sentidos libres de preguntar. Yo de mientras, y ahora me pongo un pelín serio, pero lo justo y necesario, ¿vale? Para preguntarte, ya que no hicimos una presentación como Dios manda, si tuvieses que definir, típica pregunta, de quién es Cristín, GZ, sería, ¿qué? Pero, ¿en qué nos basamos? ¿A nivel deportivo, a nivel profesional, a nivel personal? Desde un punto de vista, que dices que hoy estás más emocional, ¿qué te apetece más hablar? ¿Un punto de vista más motorsport o un punto de vista más tú, como personita? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el motorsport es yo. Entonces, es complicado dividir las dos cosas. Pero, no sé, creo que, al fin y al cabo, Cristín es una persona normal, como todo el mundo, pero que ha querido entreprender este sueño de ser piloto y competir sin, digamos, mucho sentido, porque, bueno, es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Cuando, digamos, no tienes una familia o como alguien que te lo inculca un poco, es una cosa rara, ¿no? Pero creo que es eso, que es una persona cualquiera, pues, que quiso intentar perseguir su sueño y, digamos, que hasta cierto punto lo he logrado. Estoy muy contenta con lo que hemos podido llegar a hacer y que seguirá, pues, dándose hostias y haciendo cosas muy buenas, por un lado, y perdiendo por otro y ganando por otro, o sea, lo de todo el mundo. El ciclo, el subir, bajar, subir, bajar y no bajarse de esa ola. Yo, ahora mismo, creo que en Xtreme ahora mismo no estabas ya, ¿no? ¿O sí? No. No, vale. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido la experiencia de... Porque empezaste primera temporada que apareció de Xtreme o segunda, ¿no? Era muy temprano y ya estabas tú ahí dando caña, ¿no? Sí, sí, desde la primera logré meterme ahí, chufando. Ahí. Y, ¿viste, por ejemplo, algún cambio significativo a nivel de vehículo, a nivel de competición? ¿Cómo has vivido la experiencia, los paisajes? Así, a rasgos generales, ¿qué nos podrías compartir de lo que has vivido, ¿no? Con el SUV eléctrico. Vale. A ver, estoy súper agradecida, antes de nada, de haber vivido esta experiencia porque es, o sea, es un campeonato muy chulo. No solo a nivel carrera, ya sabes, sino a nivel de todo lo que están intentando hacer y demás, así que siempre he creído mucho en todo lo que hacían y sigo creyendo y mola un montón. Está claro que luego es lo de siempre, ¿no? La idea es una cosa y el resultado es otro, pero... Ya, ya, ya. También, al fin y al cabo, ellos han dicho queremos hacer esto y lo han hecho, ¿sabes? O sea, olé tú. Y, bueno, paisajes. Hemos pasado desde Groenlandia, Senegal, sitios súper espectaculares. También corriendo en mi casa, ¿no? En Sardeña, en Aria. Así que, muy, muy bonito. O sea, ves cosas y sitios y haces experiencias que, claro, de otra manera no hubieses hecho, ¿no? Entonces, o sea, no tengo nada que decir ahí, estoy súper contenta y lo pasé genial. A nivel coche también hubo mejoras, tardaron un poco para mi gusto porque creo que sabían muchas cosas que podían haber hecho desde el principio y ha sido un poco también por un lado nosotros, bueno, hemos resentido, ¿no? Porque hemos tenido un accidente muy duro también en Saudi Arabia y eso pues me dejó fuera seis meses, entonces, bueno, un poco lo que hay, ¿no? Este era el coche, había que conducirlo tal cual, pero no sé, yo estoy encantada con la experiencia y la verdad que, joder, irme además justo la carrera antes con un podio ha estado muy guay y, de hecho, Mario estaba ahí y fue súper bonito ver una cara conocida, ¿sabes? De España, era como, sí, fui a abrazarle, ¿sabes? Fui a muy emocionado. Justo lo dijo, justo lo dijo, de hecho, con toda la anécdota en plan, guay, tuve la suerte de vivir la experiencia del Xtreme, y con Cristín en el podio, me vino a dar un abrazo, fue súper guay, lo dijo todo en la charla, así que, así que, mira. Pues literal, literal, fue súper bonito, me encantó y así que, nada, contenta, además, bueno, era aquí en Escocia, ¿no? Con frío, barro, o sea, un poco todo lo opuesto de lo que te esperas de Xtreme, pero, pero no, espectacular, así que, sí, he vivido de todo porque en tres años han habido muchos cambios, además, sobre todo de, o sea, al principio era más como una carrera de off-road, o sea, 10 kilómetros, 15, algo así, ¿no? Una vuelta y luego entraba el otro y ahora es más, o sea, como convertir un poco más rallycross, ¿no? Que es, digamos, que no es lo que yo compito, entonces, es, algunos, pues, estaban más contentos así, otros, pues, tipo Carlos, me acuerdo que estaban en plan, no, es que claro, esto tenía que ser más Xtreme, no sé qué, entonces, bueno, cada uno tiene su gusto ahí, pero sí, se ha convertido bastante en muchas cosas y al final, bueno, también es por temas de batería, ¿sabes? O sea, hay muchas más cosas detrás, no, no solo por el hecho de, ah, vamos a hacerlo más espectaculares para la gente. Hay, hay un trasfondo, sí, quizá como mucho más, mucho más amplio y más completo. Yo, esta pregunta también creo que va a ser muy clásica, pero es que yo no me quiero dejar sin, sin hacértela. El último año o esta última temporada corrías en el equipo de Carl Cox y a mí me dijo Mario que recibió la invitación de Carl Cox, dice, me la dijo él, dice, y tuve que decirle que no porque al día siguiente volaba, volaba, dice, yo, Mario Rai, con un par le digo a Carl, oye, que no puedo ir, que no puedo ir, tú, tú, Cristin, tuviste la oportunidad de ir a algún guateca, a alguna timba que preparó Carl Cox. Bueno, mira, han hecho un concierto en el barco justo la noche después de la, o sea, de que hicimos podio de la carrera, así que fue muy guay, fue un poco más como fiesta privada porque obviamente no podía venir todo el mundo y todo, pero fue espectacular y eso que yo no me entero de nada de ese tipo de música y me acuerdo que todo el mundo estaba flipando en plan, Cristin, es la hostia que tu jefe sea Carl, y yo como, ups, un tío así, pero lo pasamos súper bien porque estaba Laia, estaba Katie, estaba Cristina y Lara, claro, entonces la verdad que era muy guay porque éramos como un poco todas las que nos llevamos bien ahí bailando, entonces lo pasamos súper y no hizo falta saber ni lo que estaba pinchando por detrás, pero además tenía, él tenía, bueno, de hecho, el trofeo, lo tenía en el DJ set y entonces como que lo iba levantando, nos llamaba así como para eso, van y entonces, muy guay, muy guay. Qué guay, qué guay, qué guay. Y claro, estamos hablando de la última época de pilotaje, pero claro, nos remontamos al inicio. Cristin, ¿cómo empiezas tú a pilotar? Es decir, ya no como empiezas, que eso te lo han preguntado a mí veces, ¿cómo aprendes tú a pilotar? ¿Cómo aprendes tú? ¿Haciendo gamberradas? Sí. Ya quedó obsoleto, o sea, ahora ya no se te puede juzgar, ahí creo que 10 años, a partir de 10 años puedes decir todas las barbaridades. Mira, te voy a contar una anécdota que no sé si la hemos contado esa vez cuando empecé la historia de mi vida. Vale. Cuando en mi primer coche fue un RAV4 de segunda mano que me regaló mi madre, que era su coche, ¿no? Y claro, yo todavía no tenía carnet y obvio, el coche estaba por acá enfrente de mi casa, entonces lo típico de, bueno, aquí vivo en Fuerteventura, en Fuerteventura no hay nadie, aquí he descampado todo el rato, ¿no? Bueno, eso. Espero que la policía local no me escuchara. Y bueno, entonces me acuerdo ese día que era como, no, no, yo tengo que aprender a conducir antes de ir, porque claro, mi intención era sacarme el carnet en una semana, o sea, mi intención era ir el lunes y el viernes tener el carnet, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente llegar ahí y que el señor me miraba como, a ver, niña, esto no puede ser. Y yo, que sí, que sí, que puede ser, porque luego yo me tengo que ir a Italia a sacarme el carnet de rally, no sé, bueno, la azúcar era un poema. Total que, nada, cogí este el fantástico RAV4, tú imagínate, sin tener ni idea, no haber conducido nunca marchas ni nada, o sea, literal creo que se me ha calado 395 veces desde mi casa hasta el descampado, que eran a lo mejor 20 metros, ¿sabes? Y, y nada, íbamos, y claro, y todos mis amigos ese día me escribí, entonces, bueno, lo dejé en el descampado, en plan, paso, porque no sé cómo se lleva esto, y empuse a mirarme vídeos de cómo se conduce un coche, cómo funciona el embrague, o no sé qué, y entonces iba aprendiendo y digo, ah, bájale, ahora esto es fácil, y internet me ponía a presionar y no sé qué, y soltarlo mientras se pone, y yo, uh, pero bueno, lo iba como, me ponía sabe, como súper hyperfocus, y, y de repente mis amigos me dicen, bueno, amigos, ¿sabes la gente que conoces, yo qué sé, surfeando y, colegas, sí, sí, y me acuerdo que me dijeron, ah, vamos a surfear hoy, no sé qué, no sé cuánto, vamos con tu coche, y yo, obviamente no vas a decir, ah, no, no tengo coche todavía, ni licencia, yo no tengo licencia, y era como, claro, obvio, tal, y entonces, ah, no recoges tú, y yo, sí, cómo no, y bueno, total, que entonces me pongo a entrenar, bueno, hasta que, obviamente, sí o sí, aprendo a conducir, entre comillas, ¿no? Y, y entonces, nada, me acuerdo de recoger a esta gente, y luego seguir hacia esta calle, obviamente yo pasaba por todo tierra, porque no podía conducir, entonces, en plan, y ellos como, bueno, pero hay carretera, y yo, no, no, me encanta ir por tierra. Disfrutemos de este, y entonces, nada, llegamos a otro descampado, y tú imagínate, con el RAV4, con las cuatro tablas de surf por encima, y todo el mundo ahí, y yo de repente, he visto que en este vídeo, que hay una cosa que se llama J-curve, y me decían como, J-curve, y yo, sí, como que vas, marcha atrás, tira del freno de mano, y hace, y el coche se gira, y ellos, ah, ¿lo quieres probar? Y yo, sí, sí, claro, y entonces, bueno, total, que en el descampado, en mi primer día de de sacar el coche, vuelco el RAV4. ¿Volcaste? Sí, claro, vuelco el RAV4, rompo las cuatro tablas que iban por encima, bueno, o sea, una liada, ¿tú cómo le cuentas a tu madre que has volcado un coche sin todavía tener carnet? O sea, que tuve que esperar a tener carnet para poder contarle que la había volcado. Pero bueno, esta es otra historia. Hostia, pero vamos a ver, Cristín, una cosa, cuando, o sea, lo volcaste y no quedó ni un rasguño en el coche. Es un RAV4, los Toyota son muy duros. Joder, da gusto. Digamos que... Poquita cosa. No se veía, ¿sabes? Pasaste por el autolavado, le diste un euro en... y ya está. Y aparte quedó en el techo, ¿sabes? Entonces cuando lo volvimos a desvolcar, tenía como todo aplastado así y obviamente el espejo lateral, que se había totalmente muerto, pero el resto estaba, la verdad, que bastante bien. De hecho, toda mi vida diré que es el mejor coche que hay. Toma ya. Toma ya. Primer día a surf y volcar el coche. No está nada mal. No está nada mal. Y a partir de ahí... Es interiorizado. Y a partir de ahí empezaste a cogerle el feeling y por lo que sea, pues piloto profesional. Bueno, poco a poco, sí. ¿No? Un par de años. Un par de años. Y para alguien que quiera ser piloto, que no le recomiendes que coja el RAV4 o el tal, lo vuelque... Alguien que nos esté viendo que uno de sus sueños sea ya no ser piloto profesional, pero aprender a conducir rápido, disfrutar del coche... ¿Qué recomendación después de unos cuantos años le darías? Ahora mismo, a ver, seguramente tomar muchos cursos. Ahora mismo creo que hay tantos cursos. De hecho, nosotros trabajamos con la escuela de rally Cáneva, hace curiosidad oculta. No, pero es realmente la mejor escuela de rally que hay y nosotros trabajamos aquí en España con ella y hacemos cursos de tierra y demás. Y viene de todo, ¿sabes? Viene gente con muchísima experiencia y viene gente que dice, mira, yo quiero aprender, es que quiero aprender a descolocar y no sé qué. Así que creo que hoy en día no es como antes, ¿no? Que era en plan, uh, cojo el coche a escondidas, me voy al barranco, ¿no? O sea, ya hay tanta información, tanto curso, que hasta en TikTok podrías aprender a conducir, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cristín, pilotos en los que te has inspirado o gente que digas, buah, esta gente me ha flipado de siempre, les he seguido la trayectoria. Mira, Loeb, seguro, es de lo que más ha impactado, sobre todo por el hecho de que él era gimnasta, ¿no? Hasta los 19 años. O sea, un tío que profesional en otro deporte, de repente se tira a otro deporte y lo gana todo, pues creo que es algo muy, muy, muy. Y bueno, obviamente ahora también lo conocemos, ¿no? Porque estando en el extreme y todo es como un compañero más y es una persona súper, súper buena, súper simpática, súper amable, ¿no? Y eso también ayuda a que sigas, digamos, idolizándolo, ¿no? Es como se dice en español. Sí, idealizándolo, sí, sí, o, sí. Y luego, bueno, yo siempre me ha encantado Solberg. De hecho, tengo, mira, te voy a enseñar. No sé si se va a caer todo, pero no sé si lo ves ahí. Sí. Sí, sí, sí. Solberg y mi Subaru. Así que para mí es otra persona que siempre le seguí. Me acuerdo que la primera vez que lo vi en Birmingham, en la feria de Autosport International, estaba en el aeropuerto, ¿sabes? La típica cola larguísima para salir de la llegada. Y yo lo vi allá al fondo y empecé a correr como una loca, solté todas las maletas y todo. Y llegué enfrente de él y estaba tan emocionada y tan como que no sabía qué decir. Te lo miré y le dije, Better, please, can you sign? Y él como, me miraba, como, ok. Y todo el mundo gritándome porque había saltado la fila y tal. Y él me dice, sí, sí, claro, I sign, pero el qué. Y yo, claro, miraba el plan, claro, o sea, imagínate, mi cara de emo y no tenía nada, ¿sabes? Era en plan, sí, sí, firma. Y él, pero firmo el qué. Y de repente, pues, le doy un bol y dice, My hand. Y él como, ok. Y me firmó la mano. Y el día siguiente, era todo, o sea, todo el weekend era la feria. Y yo estaba trabajando como ingeniera en un stand de válvulas o algo así, ¿no? Vale. Y claro, y cada vez que estaba, estaba Peter haciendo alguna charla o algo, yo le preguntaba a mi jefe si podía ir a verlo, ¿no? Y él, sí, sí, claro, puedes ir. Entonces, yo iba corriendo y me ponía así en el público y me acuerdo que estaba dando la charla y tal. Y le dice algo como, ah, saluda a tu público y tal. Y empieza a saludar a todo el mundo. Y de repente me ve y dice, ¡Eh, yo te firmé la mano ayer! ¡Qué majo! ¡Qué guay! Exacto. Como, eso te hace ver, ¿no? Qué cercano es. Y bueno, ahora mismo también lo conozco. Me llevo muy bien. Y nada, lo vimos, de hecho, en el Race of Champions en Suecia, con su hijo también y tal. Y no sé, es una persona súper, súper guay. Toda la familia creo que es muy inspiradora, ¿no? Y mola cuando puedes, después de muchos años, pues sigues ahí como, ¡qué guay! ¡Qué guay! Compitiendo, por ejemplo, en otro equipo con Sebastián Loeb, le llegaste, ya que has tenido la oportunidad de tratar con él, le has pedido consejo en alguna curva, en algún trazado, le has dicho, oye, ¿tú aquí cómo lo haces? ¿Cómo coges el coche? No sé, alguna cosa, algún tip. ¿Te ha dado algún tip? Sí, sí. Siempre, siempre es muy, o sea, está como preparado a ayudar, ¿sabes? Y no... Vale. Es verdad que es bastante, como, un poco privado, ¿no? A nivel de cuando estamos en carrera y tal, cada uno está en su tienda, en su paddock, y no solemos, o sea, sí que hablamos por fuera todos juntos y demás, pero no vas como a tocarle la puerta al contrincante, decirle, oye, ¿cómo me cojo? Pero sí es verdad que cuando hacemos trackwalks y algo así, pues a lo mejor hay algún comentario de, guay, ¿cómo lo ves? Y el, ah, aquí tienes que tener cuidado, es muy slippery, ¿no? Y con su asiento así, franjute, franjute, franjute. Así que, no sé, pero es muy, no sé, como abierto. Vale. O sea, de verdad, si lo ves en la calle y lo saludas, pues súper guay. Qué guay. Y yo sí que, fíjate, relacionado con todo esto, una pregunta sería, de toda la gente que has conocido del mundo del motorsport y demás, ¿quiénes te han sorprendido? Ya no en quién te has inspirado, que ya lo habías dicho, sino de quién has aprendido, con quiénes, hostia, no sé, que te han sorprendido, para bien y para mal, no sé. ¿Tienes alguna persona que digas, hostia, esta persona me lo esperaba súper antipático y de repente ha sido súper guay conocerle o no sé? A ver, hay muchos que te sorprenden a mal, pero creo que no es el caso ahora mismo. Vale, vale. Pero, a bien, creo que mucha gente también. Y en el mismo Xtreme, creo que todo el mundo, un Carlos Sainz, por ejemplo, que yo me acuerdo el primer mítin que hicimos en el Xtreme, era muy, pues esto, introvertido, como lo suyo, muy serio, y yo era todo lo contrario, saltando por ahí, abrazando a todo el mundo, churrito, churrito, y claro, y la gente miraba como esto de donde, eso a lo mejor a veces da un poco de como, uh, ¿no? lejos de mí, y también a veces, pues no te toman muy en serio, pues porque tienes este, esta chispa que no, que no viene a cuento, ¿no? Y, pues bueno, no sé, yo me encantaba, era como, me despertaba por la mañana y era en plan, wow, hoy hay carrera, y saltas para abajo, y es como, no sé, y me acuerdo que pues todas las mañanas éramos los únicos que íbamos a desayunar súper temprano en el barco, como las seis o algo así, y entonces, claro, la primera vez como me miraba en plan, ¿esta qué hace aquí? Y ya la segunda vez y era como, buenos días, churrito, y él me miraba como, seguía su rollo, ya la, la, la tercera carrera, pues ya venía él, buenos días, churrito, ¿sabes? Y era como, ¿sabes? Y era como, ¿sabes? ¡Qué guay! Me sorprendió muchísimo en ese sentido, y aparte, no sé, es, es, bueno, es un tío que sabe un montón, ¿sabes? Y solo poder estar ahí en el campeonato con él es increíble, así que es muy guay. Y luego, obviamente, Laia me llevó muy bien con ella y, y, no sé, no, no digo porque me ha sorprendido, porque al final no la conocía, ¿no? Entonces, no, no, ¿sabes? Cuando no te haces una idea de cómo es alguien, simplemente lo tienes ahí porque, guau, ¿sabes? Es una persona que ha hecho tanto, increíble, ¿sabes? Como, como Laia con todos los Dakars en moto, o sea, lo ves como, guau, una ídola, ¿no? Y luego la conoces y es una tía súper normal, súper guay, súper enrollada, estamos todo el día riéndonos, todo el día haciendo bromas, y eso también es, no sé, mola tener esa cercanía porque al final estás en el otro lado del mundo compitiendo con gente súper top y a veces es necesario, ¿no? Un poco esa light. Exacto. De hecho, mira, tuve la, te acuerdas que habíamos hablado por un evento en Barcelona, al final vino Laia Sanzi y me sorprendió porque yo no la conocía tampoco y realmente es que fue súper mona, súper agradable, súper normal, todo el mundo preguntándole, o sea, como muy maja, no sé, especialmente maja, ¿sabes? Incluso de más. ¿El qué, el qué? Te la vi justo después de tu evento. Ah, ¿sí? ¿Coincidiste con ella? Sí, sí, justo hablamos y me comentó y tal, y yo, ah, qué guay, como me alegro. Sí, 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 pues mira, la verdad que sorprendió un montón. Y, Cristín, aquí, prepárate porque es la carta a los reyes magos. Vale. ¿Cuáles son, hasta donde puedas compartir o yo qué sé si tus próximos proyectos, puesto que ahora, por ejemplo, no estás ahora mismo en Extreme E, cuáles son tus próximos proyectos, en qué andas metida o peleando por, hasta donde puedas contar y como tú, ahí saldrás tú del paso bien con la pregunta. Vale. A ver, hay un par de proyectos al que estamos trabajando, que desgraciadamente, pues no puedo dar mucha información. No por nada, pero también porque está muy en el aire, pero estamos trabajando. O sea, día a día vamos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y a ver si se logra, pues ojalá estaremos compitiendo pronto. Y aparte de eso, bueno, estamos haciendo mucho trabajo de contenido, hemos trabajado con Pirelli, volvemos a trabajar con Pirelli pronto, ahora que viene lo de Luna Rosa. Luego estaremos trabajando con otras marcas, una de ellas que me encanta, de la que hablamos. Así que, en ese sentido, bien, ¿sabes? Hay trabajo, hay cosas, estamos, no paramos, ya nos conoces. Pero también te digo, creo que también hacía falta un poco un stop, ¿sabes? Una pequeña pausa, porque jugábamos mucho y para arriba, para abajo, no sabía ni dónde vivía. Y ahora, mira, ya tengo la casa más o menos, tengo un sofá, tengo una cama, ¿sabes? Y como estoy muy contenta. Llevo esta semana trabajando desde casa, no he querido casi salir, he tenido un montón de cosas. Y, ¿sabes? Me despierto y bajo aquí, digo, hoy, mira, tengo una cocina, puedo cocinar, comer. No sé, como que me hace feliz también un poco de tranquilidad. Y pronto empezaremos otra vez a fondo. Y, bueno, estoy disfrutando de Pirelli y de la casa. Qué guay. Sí, yo creo que, como todo, yo qué sé, pues momentos de viaje, de frenesí, de parrillo para abajo, horario, vuelo, ahora me lo pierdo. Pero también, ¿no? Bajar un poco para volver a cargar pilas y volver para adelante. Yo tengo una más y me gustaría que... Ah, mira, hay dos preguntas. Y antes de eso, y te lanzo luego la última que tengo yo. Bueno, lo ponen en italiano. Chao, Cristín. Luna Rosa, ¿qué es la Dibela? ¿Cuál es la Dibela? Sí, ¿cuál es la Dibela, Marco? ¿Qué es cuál es la Dibela? Me ha preguntado que, o sea, porque antes dije que tendremos un proyecto con Pirelli otra vez con Luna Rosa. Luna Rosa, sí. Que yo no sé lo que es Luna Rosa, no tengo ni idea, no sé. Ah, es lo del World Championship este de Dibela que hacen aquí en Barcelona. Ah, vale, 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 vale. Lo de la... Hostia, ¿cómo se llama? ¿Dónde se llamaba de otra manera? Antes, ¿o era el mítico? O sea, el campeonato genérico, ¿cómo se...? O a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? El... Que es como los Fórmula 1, pero de el agua. Exactamente. Vale. 20... Luna Rosa, el 2023... Blan, blan, blan. La Americans Club. Esa, 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 esa. La Americans Club. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Eso. Vale. Así que es ahora, en septiembre. En septiembre, sí, sí. Y sí, Marco. Americans Club, eh, ya la has escrito tú. Ahí, ahí, ahí está, Americans Club. Y... Y... Y luego, veo un proyecto que está veniendo fuera y con Pirelli, quindi esperiamo... Esperiamo que venga fuera una cosa fija y vi chiamo vedere cose molto interessanti. Ahí está. Qué muy interesante. Ahí está. De todo... Tic, 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 muy interesante. Lo tengo. Será interesante, seguro. Eh... Y una... Mira, aparecen dos, aparecen dos. Retos fuera del mundo del motorsport. Bueno, has dejado entrever algo, ¿no? Relacionado con creación de contenido y trabajo con muchas marcas. Sí, y hay un proyecto muy chulo en el que estoy trabajando, pero bueno, llevamos trabajando... O sea, llevo trabajando a nivel de que llevo con esta idea mucho tiempo y ahora la estoy un poco poniendo, digamos, en papel. Y aparte de poniendo en papel, presentándolo también a varias empresas. Así que si de alguna manera a alguien les parece igual de interesante que a mí, pues a lo mejor saldremos con algo muy chulo. Vale, vale, vale. Cruzamos dedos, Cristín. Y una más, que seguro que esta también te la han hecho alguna vez. ¿Te gustaría hacer alguna carrera en circuito tipo 24 horas de Momelo o similares? Mira, hemos estado, porque claro, estamos trabajando en Fórmula 4 con unos chavales que les estamos entrenando y demás. Vale. Y trabajando a nivel físico también con nuestros quiroprácticos y todo. Entonces hemos seguido un poco estas carreras y a la misma vez estaba el campeonato este de Porsche Cup, de Spring Challenge. Un campeonato por tu título y he tenido la posibilidad de probar el GT3, que ha sido increíble porque era algo totalmente distinto a lo que yo hacía. Obviamente no salía a nada, salía simplemente a rodar y entender cómo funcionaba el coche y un poco así como a vivir la experiencia, ¿no? Y así que me han ofrecido hacer alguna carrera y estuvimos hablando y estamos hablando y todo. Pero si te digo la verdad, me gustaría mantener el focus en lo que yo hago por ahora y hacerlo muy rollo hobby y en futuro a lo mejor, sí, ¿por qué no? Vale, 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 perfecto. Ahí queda dicha. Y tengo una última más, ¿vale? Yo creo que quizá va un poco relacionado con, no sé, momentos que te han marcado para bien y para mal en el mundo del motor. Mira, momentos buenos muchísimos, muchísimos. Sobre todo, tengo como un especial recuerdo y, no sé, fuerza de todo lo que ha pasado a principio, ¿sabes? Porque era como una época muy difícil, muy de que tenías que hacer de todo para poder llegar y entonces como que tengo momentos como el día ese que vi el Corolla pasar por mi casa, pues nunca me olvidaré, ¿sabes? Y además era súper especial, era como una emoción a la vez, un no saber lo que es y como que es más y de repente estás en el coche y de repente, ¿sabes? Y todo eso creo que me ha marcado mucho porque sin ese Corolla pasando por mi casa a lo mejor no estaríamos aquí ahora mismo. ¡Guau! pero claro a nivel mal no sé, creo que o sea, creo que tenemos mucha suerte estamos haciendo lo que queremos estamos en un mundo muy complicado como viviendo haciendo cosas increíbles viajando por el mundo, es que no me puedo quejar es imposible, pero si es verdad que cuando estás pues esto, como en este momento, que no estoy en la extreme, que estás un poco viendo proyectos nuevos y todo eso creo que te afecta un montón a la cabeza porque a veces piensas ¿sabes? ¿cómo ha pasado? ¿por qué ha pasado esto? y te vas haciendo un montón de preguntas de que si no estás a la altura ya es momento de cambiar, muchas cosas así que creo que pasa a todo el mundo en todo tipo de trabajo pero creo que lo de perder sponsor simplemente pues tener cambios y cambios de contratos y tal pues te afectan un montón porque es que este mundo literal nosotros dependemos de eso o sea, si no hay eso estás vale, ¿y ahora qué? ¿no? y entonces bueno eso es como el momento más sí, yo fíjate de ahí quizá lo que no sé si te puedo decir o no pero cuando al final creo que uno puede hasta donde uno puede hacer y afectar es decir hasta donde uno puede modificar un poco las cosas que lo haga pero hay cosas que quizás no dependen de ti y muchas veces son esas cosas las que más agobian a uno ¿no? y quizás es aprender a decir oye yo estoy haciendo todo lo que puedo sé que hay una parte de sponsors hay una parte externa de financiación hay una parte de patrocinio que no depende de mí ¿sabes? que es una decisión de ellos yo he hecho hasta donde he podido y por lo menos tener la conciencia tranquila ¿no? y seguro que en ese aspecto estás currando a tope como me pareciera hasta donde yo puedo le estamos dando mucha caña sí, sí totalmente aparte es lo que decíamos antes creo que tenemos la suerte también de que en el mundo de sponsors por ahí hay un montón de cosas que nos gustan y a mí me encanta ¿sabes? poder enlazarme con la gente y un poco pasar tu pasión entonces al final no sé como que a veces tienes tu cabeza muy centrada en unas cosas que a lo mejor no son exactamente lo que he necesitado no sé si me... sí, sí, sí sí, sí totalmente mira te lanzan una última la dejamos aquí o sea la hacemos pero vamos a terminar que nos quedan dos o tres minutillos si encuentras aburrido conducir un coche normal ¿el qué? ¿el qué? ¿Christine? no has saludado a Rally en todo esto es verdad es verdad puse una foto en la intro en la cuenta tras Christine de Rally y Rally no ha aparecido Rally tiene que aparecer por aquí Rally el nombre me imagino que se lo pusiste por tu plato de comida favorito ¿no? es broma es broma por algo por algo tiene ese nombre ahí lo tienes uy 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 está recién levantadín ahí está pues oye con Rally podemos hacer aquí la de si encuentras aburrido conducir un coche normal y hacemos el cierre no bueno no sé qué decirte depende depende Rally no depende qué coche vale 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 no sé si te gusta todo pero pero está claro que un coche de competición exacto eso tiene pues nada Christine más hemos creo que charlado muy a gusto se ha pasado una hora ni más ni menos o sea flipas lo rápido que pasa todo así que nada muchísimas gracias por charlar por reír por cargos y a ti por trabajo y demás y la verdad que veo un piano ahí detrás así que la próxima vez te tocará tocar algo ¿no? sí ahí la próxima la próxima ponemos el micro al lado y echamos ahí un tú cantas y yo y yo toco el piano yo canto la gente conectada se va directo bueno bueno correremos el riesgo correremos el riesgo claro a lo mejor te salen proyectos musicales y creías que no tenías esa vocación imagínate bueno Christine pues un beso enorme y cuídate mucho ¿vale? a vosotros muchas gracias b k k k ¡Gracias por ver!